Aprecio el regalo, Chase, pero a la próxima, tal vez puedas hacer el ajedrez de tamaño humano. Se supone que es un juego mental, no uno... ¡Ah! Físico. ¡Jaque! Mil disculpas, jefe. Continuamente olvido nuestra disparidad física. ¡Uh! ¡Jaque mate! Hola, hijo. El siguiente juego es tuyo. No puedo hacer nada con esta caries doliéndome así. ¡Ah! ¡Ah! Y mi dentista no puede verme hasta mañana. ¿Qué sucede, chico rudo? ¿No aguantas un poco de dolor? Puedo aguantar todo, menos a ti. ¡Ay, Cody! Mira por dónde caminas. ¿Qué le pasa a Kate? No te preocupes por él, Cody. Parece que tienes tus propios problemas. Quiero que Boulder me ayude a construir una rampa de patineta, pero está muy ocupado. ¿Haciendo qué? Step, back, shuffle, back. Step, hop, shuffle, back. ¡Boulder! ¡Boulder! Hola, jefe. Siempre he querido aprender a bailar tap. Es divertido y un magnífico ejercicio. Estoy de acuerdo con el entrenamiento, pero no creo que el piso de la cochera lo resista. Ah, tienes razón. No soy bueno de todas formas. Oye, no dije eso, Boulder. Yo... Lo siento, Blades. Estoy muy cansada para encerarte ahora. Esto dijiste también ayer. Siempre estás muy cansada. ¿Yo tengo necesidad de esta vía? Todos parecen tener dificultades en llevarse bien hoy. Tal vez solo hay que ponerse en los zapatos del otro. No uso y ni siquiera poseo zapatos propios. No veo el propósito de prestárselos a alguien más. Solo es una expresión, Chase. Significa que jamás sabrás lo que una persona siente hasta que no veas las cosas desde su punto de vista. Aún así, no veo cómo usar zapatos tiene que ver con eso. Hola, Frankie. ¿Qué pasa? Cody, tienes que venir ahora mismo. Es mi papá. Él... Él está... Tengo que mostrártelo. Los cuatro robots perdidos por años llegando están a un lugar muy extraño. Ahora es la Tierra, su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender para servir y proteger. Una familia son sus aliados y de los demás ocultos irán. Rescue Bots, van al rescate. Resupción, no sé de eso. Rescue Bots, van al rescate. Rescue Bots. ¡Auxilio! ¡Cuidado! Está usando su nuevo experimento. Un parche antigravedad. Desafortunadamente, cada vez que trato de quitármelo, solo termino... ¡Use su rotor de cola! No, no tiene uno, ¿verdad? ¡No importa! Ya basta de juegos. ¡Con potencia y energía! ¡Auxilio! ¡Oh! Ahora sé cómo se siente una abuela angosta. ¿De qué se trata esto, Doc? Corresponde a un nuevo invento tan delicado que requiere de gravedad cero para su ensamblaje final. Como los experimentos de los astronautas en el espacio. Precisamente. Estaba tratando de replicar la experiencia con el parche antigravedad, pero creo que tendré que terminar de ensamblar el artefacto a la manera antigua. ¡Viajando al espacio! ¡Puedo ir, papá! ¡Me has prometido que me llevarás en el elevador espacial desde siempre! No veo por qué no, mi pequeña Aldrin. De hecho, ¿por qué no vamos todos? Podemos organizar un día de campo en el Asgard. ¿En serio? Ah, ya era hora de invitarlos. ¡Gracias, Doc! ¡Excelente! Ah, ya fui. Me enfermé. Día de campo. ¡Guau! ¡Qué emoción! Vamos a ver comer a los humanos. ¡No es justo! Danny se burla de nosotros con su yogurte helado. ¿Qué puedo decir, Blades? Si no has probado el sabor fresco fresa, no has vivido. Siempre estoy listo para acción espacial. Yo iré como un acto de compañerismo y llevaré los pepinillos. Preparados para el despegue. T-1 y contando. Creo que traje todo. ¿Sándwiches? ¿Manzanas? ¿El eslabón de diagnóstico binario? ¿Y para qué sirve, Doc? Está diseñado para investigación médica. Digamos que le duele una muela. ¿Cómo duele mi muela? Tú te conectas en un extremo, tu doctor en el otro, y el EDB le deja sentir exactamente lo que sientes. Por lo tanto, permite a los médicos dar al paciente un diagnóstico y tratamiento más precisos. ¡Colosal! Elevador espacial despegando en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Despegue! ¡Diviértanse todos! Entramos en gravedad cero. Apagaré los simuladores de gravedad. ¡Oh! Genial. Está bien. Los días de campo no son tan malos. Si fuera así de ligero en la Tierra, sería un gran bailarín de top. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esto! Gracias, Poppy. Mejor bajo a trabajar. Exactamente. ¿Por qué tiene que hacerlo en el espacio, Doc? El efecto de transferencia binaria es activado por este cristal. Es muy delicado. Cualquier fricción o hasta un movimiento repentino durante su instalación podría causar fallas en el dispositivo. Atención, tripulación. Veo una nebulosa aproximándose al Asgard. Podrán verla a vavor. ¡Wow! ¿No es peligrosa, o sí? No. Está hecha mayormente de partículas de hidrógeno y carbono. Algún día formarán una estrella. Ah, chicos, el sistema de filtración de aire ha sido comprometido. Los regresaré antes de que se queden sin aire. Las partículas debieron entrar de alguna forma. Voy a encender el simulador de gravedad. ¡Oh! El compartimento de oxígeno es solo para dos. Me temo. Hemos estado en lugares más pequeños, Doc. Todos, entren en los bots. En sus cabinas estarán a salvo. Frankie, tú entra en Chase. ¡Protocolo de retirada en cinco! ¡Mi cristal! ¡Ha sido expuesto al aire todo este tiempo! ¡Dos! ¡Doc, entre ya! ¡Uno! ¡Comienza el descenso! ¿Están todos bien? Oigan, ya no me duele el diente. Ahora me duele a mí. Y ni siquiera tengo dientes. Oigan, ¿quién dijo eso? ¡Ay! Debí haberme quedado dormida dentro de Blades. ¿Qué me perdí? ¡Por la ley de Fourier! ¡Esto es increíble! Al parecer, de alguna forma... Todos cambiamos lugares. Igual que esa película que vi. Seguramente alguien tenía una moneda mágica. Pero, papi, ¿cómo pasó esto? No me preguntes a mí. Dile a Doc. Las partículas de la nebulosa. ¡Por supuesto! Debieron afectar el cristal de mi EDB. ¿Cómo que mi EDB? Querrá decir su EDB. Bueno... No hay reglas para lidiar con una situación así. Está cargada de potencial. A la vez cómica y perturbadora. ¡Colosal! Tantas criaturas... ¡Déjame! 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 Creo que quedarme aquí abajo fue la decisión correcta. ¡Déjame! ¡Oigan, chicos! ¡Chicos! ¡Escuchen todos! ¡Basta! Ah, ¿quién exactamente está...? ¿En dónde? ¿Papá? ¡Aquí estoy, hijo! Ah, significa que Doc es... ¡El jefe! No sé cómo puede usar este bigote que da comezón. ¡Cody, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, Chase! No soy Chase, soy Francine. Yo soy Chase Boulder. Y debo decir lo inusual que es usar una falda. O cualquier ropa, para ser preciso. Ok, Chase, Boulder, Frankie, Cody y... Heatwave. Tenemos que hacer algo con este diente. Ah, claro. Ahora, ¿quién es el llorón? Y Kate. Solo faltan... ¿No reconoces a tu propia hermana? Jamás había estado tan cerca del suelo antes. Me siento tan... seguro. Danny y Blades. Lo tengo. Ahora que ya tienes todo ordenado, ¿qué hacemos? No tengo idea. Pero tengo un excelente diagrama. ¿Esto será temporal, Doc? Es difícil decir. Volveré al laboratorio a investigar. Una vez que sepa exactamente qué causó este efecto intercambio, sabré cómo revertirlo. Espero. ¿Cómo que espera? ¿Quieres que vaya contigo, papi? No, gracias, Chase. ¿Por qué querrías... Oh, Frankie. Sí, por supuesto. Tengo que volver a la estación. Hay algo que quiero intentar ya. Oh, lo olvidé. No tengo modo vehicular. Cody, ¿me puedes llevar? Claro, Boulder. Pero no estoy seguro de cómo... Solo piensa en ti mismo como... Bulldozer y... ¡Esto es increíble! Debo intentar esto. ¿Lo ves, Danny? Volar no es tan fácil, ¿cierto? Step, hop, shuffle back, flap, ball, change. Step, hop, shuffle back, flap, ball, change. ¡Sí! Mucho mejor así. ¡Ah, sí! Te tengo dominado, Heat Wave. ¡Ja, ja! Oye, si fuera así de poderoso, también sería arrogante. ¡Ten cuidado, Kate! No vayas a aboyarme. ¿Cómo una parte tan pequeña de un cuerpo débil puede doler tanto? ¿Podrías ir al dentista por mí? Bueno, ya sabes, por ti. ¿Quitará el dolor? ¡Claro! Algo así. ¿Dónde está el dentista? Al menos no estoy totalmente sin uniforme. Bulldozer, eso es... Ah, Cody. ¿Puedo ayudarte en construir lo que sea que es? ¡Lo tengo, Chase! Ahora soy suficientemente grande para construir. Pero... Todavía tengo problemas en acostumbrarme a este cuerpo. Y yo encuentro extraño ser así de pequeño. Los humanos son muy frágiles. Más de lo que imaginé. Me disculparé con el jefe por el ajedrez. ¡Blaids! ¡Sal a mi habitación! ¡Esto es asombroso! Es frío y es suave en mi lengua. ¿Puedo comer papas fritas? Las mezclaré con el yogur. Vas a hacer que me enferme. Siempre quise ver dónde vivías. ¿Cómo aprendes todas estas cosas? Es por eso que jamás duermo. ¡Ahora vamos! Tienes muchos deberes que hacer por mí. Ir por la despensa. ¡Siempre quise empujar el carrito! ¡Sal de mi habitación y quítate mi vestido! ¿Cómo va, Dog? ¡Uf! Perdón, es que no me acostumbro a verme a mí. Papá dice que el efecto no se terminará tan rápido. Estamos haciendo pruebas en las partículas de la nebulosa para revertirlo. Esto está tomándome más tiempo de lo usual. Sin ofender, viejo amigo. Pero no tiene las habilidades motrices que he desarrollado con los años. Ya dígalo, Dog. Tengo dedos gordos y regordetes. Lo sé. ¿Hola? ¿Emergencia? Temo que se equivocó de número. Oh, quiero decir, es el número correcto, pero es para usted. ¿Emergencias de Griffin Rock? Vamos para allá. Su intercomunicador, Dog. ¡Atención, equipo! Hay un incendio en los matorrales cerca de la Torre de Agua. No es grande, pero hay que encargarnos antes de que se salga de control. Recuerden, no importa quién está dónde o quién es qué, seguimos siendo rescatistas, primero y ante todo. Y, Frankie, necesitamos que nos lleves. Rescue Bots, todos al rescate. Eso sonó extraño. ¿Cómo puede no gustarte volar, Blades? Sentir el viento pasar, la libertad. El momento en que te das cuenta de que no hay nada entre tú y el suelo más que miles de metros de aire. Voy a volar un poco más bajo, ¿ok? Voy a dejar pasar tu sarcástico comentario irónico. Experimentar viajar dentro de mí mismo es algo más de lo que este pequeño cerebro puede manejar. ¿Pueden creerlo? ¡Soy un auto! Oigan, ¿puedo encender la sirena? ¡Au! ¡Lo siento! ¡El tolvo se atascó! ¡Bien hecho! Yo me encargo de esto. ¡Ay, por favor! ¡Qué difícil es una zanja contra incendios! ¡Con estas herramientas! ¡Yo me encargo, Boulder! Cody, es más difícil de lo que crees. ¡Déjame conducir y... ¡Ah! ¡Doddy, detente! ¡Listo! ¡Oye, ese es mi trabajo! ¡Muy bien, perfecto, amigos! ¡Tomen sus cosas y pónganse a salvo! ¡Gracias, Anciela! Mil disculpas. Francine decidió tomar el camino largo. El camino más largo. ¡Alcancé más de 50 kilómetros por hora! Necesitamos terminar con esto antes de que haya una emergencia mayor. ¿Ya puedo dejar esto? ¿Después de esta cantidad de yogur? ¡Claro que no! Mantenerse en forma es parte del trabajo. ¡Oh! Se ve bien. Perdón por no ayudarte antes, Cody. Tu baile de tap era tan importante para ti como mi rampa de patineta para mí. Pero ahora que la terminé, soy demasiado grande para disfrutarla. No estoy seguro de qué quisieras. Los pies de este cuerpo humano duelen de tanto bailar tap. Me alegrará cambiar de vuelta. Sin ofender, Boulder. Pero no sé cómo andas por ahí con esto. Tal vez es hora de que encuentres a otro dentista, Kate Burns. ¿Qué le hiciste al Dr. Bieber? Puso su mano en mi boca. Admito que me siento mejor. Ay. Buenas noticias, equipo. Tal vez Doc encontró una respuesta. Nos espera a todos en el centro espacial. Nos vemos allá. El efecto intercambio puede ser revertido, pero tendremos que volver al espacio a recrear la situación con la nebulosa. Y pronto. Solo hay poco tiempo antes de que la nube se adentre más en el espacio. Estaré tan feliz de ya no tener que ejercitarme de nuevo. No sé cómo haces todo, Dani. Estoy exhausto. Y mi pancita. Oh, genial. Pero te prometo, Blades, que tan pronto termine esto, te voy a encerar. Y jamás volveré a darte problemas con el vuelo. Bueno, tal vez hasta el martes. ¿A dónde fue papá? Ay, o sea, Doc. Ah, y papá. Oh, y papá. Oh, jefe. Me atraparon. Desde que éramos niños deseaba poder moverme como usted, Doc. Y pensé, es mi última oportunidad. La torre de agua. Seguro debió dañarse durante el rescate. Debí inspeccionarla antes de irnos. No es tu culpa, Graham. Lo importante ahora es qué hacemos. Necesitamos retirar a esos exploradores. Esa cosa puede caerles justo encima. ¡El Asgard está en su camino! Si la plataforma de despegue se moja o el Asgard se daña, el vuelo se suspenderá, chicos. Y perderemos la nebulosa. Nos quedaremos así. ¿Para siempre? No. Podemos detenerla juntos. Han visto a sus compañeros hacer su trabajo cientos de veces. Es cuestión de concentrarse y ayudarse entre sí. Vamos, Chase. Avisemos a los exploradores. Dani, transfórmate y llévame hasta ahí. ¿Sí sabes lo que haces? Pues sí, pero mejor ven conmigo. Humanos, resguárdense a máxima velocidad. ¡Cuidado, Francine! Has hecho esto muchas veces por mí, Chase. ¡Es hora de retribuirte! ¡Bien hecho, Francine! Bien. Justo como te dije. ¡Con potencia y energía! ¡Ja! Siempre quise decir eso. ¡Gracias, Kipwe! ¡Despacio! ¡Eso es! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Buen trabajo, equipo! Pero debemos darnos prisa. Nos quedan solo unos pocos minutos. Tres, dos, uno. ¿Seguro que quieres que haga esto, Doc? Usted lo haría mucho mejor. Más bien, yo seré. Descuide, jefe. Lo guiaré por todo el proceso. Me alegra que tenga fe en mí, Doc. Use las pinzas para tomar el cristal. Solo les quedan unos segundos más. ¡La nebulosa se aleja! ¿Funcionó, papá? Creo, Francine, que has respondido tu propia pregunta. ¡Ay, Francine! ¡Funcionó! Y debo añadir que al haber usado tus zapatos, me di cuenta de lo cómodos que son. Puedo entender que ser humano es bastante agradable. Cierto, no fue tan malo. Sí, fue bastante terrible. Lo siento si te duelen los pies, Cody. No hay problema. Hay una rampa de patinaje esperándome. Y la construí yo mismo. Con ayuda. Y no hay más dolor. De nada. Significa que ya puedo comer. ¿Qué tal si terminamos el día de campo? No, gracias. Por alguna razón, no tengo hambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!